¡Suscríbete! Un holograma de una vida sin luz Despárate, es que dejaron mis pasos Nadie pudo hacerme creer, solo tú Con el corazón exiliado Un holograma de una vida sin luz Y te apareces en mi cabeza No hay guerra, te estierras toda la tristeza Y de repente duelen estrellas Y me besas, salí en el eje de la tierra Casi ciego, me perdé en la oscuridad Y al final, encontrarte Nunca fue casualidad Hoy te apareces Y en mi cabeza no hay guerra Te estierras toda la tristeza Y de repente llueven estrellas Estrellas me besas Y se aline el eje de la tierra Oh, 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 oh Te estierras toda la tristeza Y de repente llueven estrellas Estrellas me besas Y se aline el eje de la tierra ¡Gracias!